Venimos trabajando con la Universidad Tecnológica Nacional, en sus tres regionales que tiene en la provincia de Entre Ríos. El trabajo consiste en apoyatura que necesitamos siempre desde la gestión para el aporte técnico y científico, y en ese sentido la UTN ha trabajado en varios proyectos que hemos desarrollado de distinta índole. También tiene que ver el estar hoy aquí en la sede de Concordia, porque habíamos hecho lugar una solicitud de ampliación que tiene la universidad. La universidad aquí en Concordia tiene una larga historia desde su comienzo, desde que se instaló, hubo que bregar mucho para que pueda tener este presente hoy la sede de la universidad, y por eso hoy con el decano estamos entregando un aporte para poder seguir con la ampliación de la misma. Y también es una oportunidad para tomar contacto con Guido, con todo el equipo que trabajó en algo que nos sorprende gratamente, del hecho de poder aplicar los conocimientos en soluciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de muchos vecinos, de mucha gente. En este caso el hecho de poder diseñar y realizar una mano ortopédica, que fue noticia para una chica en Rosario, la verdad que habla muy bien de nuestros estudiantes, habla muy bien en particular de este proyecto y por supuesto también habla muy bien de la universidad, porque la universidad más allá del rol que tiene específico de educar, de formar, también tiene un rol de compromiso para con la sociedad y esto la verdad que nos pone contentos y nos obliga a reforzar los lazos que tenemos que tener entre el gobierno y las universidades.